Música Tomar los recuerdos Quedan de los que mató Legario Música Ha agarrado ventaja Y los ha mandado al diablo Y lo han herido No lo han matado Con todo lo que ha peleado Música En donde nació Legario Fue la región de los altos Música Mató gente por Chihuahua Por Jalisco y Guanajuato Por la mujer Por las fugadas Que ha llevado a más de cuatro Música 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 Olegario estaba preso Pero ya lo echaron fuera Música Música Si lo matan no es por miedo Le sobra mucha madera Lo más malcriado Le tiene el miedo Porque a media raya queda Música 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 Subiendo a mesa redonda Se devisa el plan entero Música Ahí pasaba Olegario Huyendo de cerro en cerro También los hombres Que son valientes Tienen que cuidar el cuero Música Música Ya con esta y me despido Cantando a orillas del bravo Música Aquí termina el corrido Que le hicieron a Olegario Por ser valiente Y enamorado Que llaman el rey del rancho Música 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 Música